La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mientras mis labios cantan que en Cristo hay sanidad Mientras mis labios cantan que en Cristo hay sanidad Te alabaré mi Rey si fuerza aún se me da Y aunque yo no soy hijo Jehová me ayudará Mis hijos, mi mujer, mi casa empresa Y aunque yo no soy hijo Jehová me ayudará Jehová me ayudará Jehová me ayudará Amén Amén Amén